Os voy a intentar enseñar cómo se cambia el filtro de aire del Impala. Ese es el filtro, lleva una tuerca aquí arriba, quitamos la tapa, vamos por aquí, y este es el filtro. Está un poco marrón, porque se le vertió anticongelante cuando tuve la fuga aquella de la bomba. Así que he comprado este, de la marca Cedelco, es una marca estándar. Y para ponerlo es muy fácil, coges para aquí, la odea encima, te aseguras de que haya entrado en su sitio, le pones la tapa, y la tuerca. Ahora, listo, el filtro cuesta unos 15 dólares. Gracias. Gracias.